Mi vida por su amor capítulo 11 de Bárbara Cartlán. Se quedó dormida pensando en el duque y estaba segura de que había soñado con él. Cuando despertó, mucho más tarde, sintió que de algún modo él seguía con ella y que oprimía aún su mano. Cuando bajó, después de tomar el desayuno que Emily le había llevado a su dormitorio, al ver que no se levantaba, encontró que Sir Hugo y Perry la estaban esperando para ir a cabalgar. Hubiera querido preguntar dónde estaba el duque, pero no sabía cómo hacerlo, hasta que Sir Hugo le contestó al decir. La mayor parte de los invitados se han ido ya sin nosotros, y como el duque está hablando con su administrador, no lo esperaremos. Lorena hubiera querido decir que deseaba esperarlo, pero comprendió que a su tío le parecería muy extraño. Entonces montó el caballo que esperaba afuera y trató de convencerse de que debía sentirse muy afortunada, de poder cabalgar y no pedir más. Hubiera querido que el duque estuviera ahí. Deseaba verlo montando su magnífico caballo negro, en la forma en que él lo hacía, como si fuera parte misma del animal. Anhelaba ver su rostro, escuchar su voz. Cabalgaron por casi dos horas y después, cuando volvían a la casa, Lorena sintió una gran emoción interior porque, en poco tiempo, vería de nuevo al duque. Lo amo, se dijo, pero debo ocultarlo para que él jamás adivine lo que siento, y no debo permitir que nadie más tenga la menor sospecha. Sabía que la única persona que temía, ante la posibilidad de que pudiera sospechar algo, era la condesa. Cuando pensó en lo hermosa que era Daisy Hellingford, sintió como si una sombra, de pronto, hubiera ocultado el sol. El duque estaba en la biblioteca firmando algunos papeles con su secretario. Cuando la condesa entró en la habitación, se veía muy hermosa en un traje de gasa malva pálido y un sombrero de ala ancha adornado con flores artificiales. Me temo que estoy ocupado, Daisy, repuso el duque automáticamente. Pero su secretario se apresuró a decir, esta es la última, su señoría. Le pido disculpas por haberlo entretenido tanto tiempo. El duque no pudo hacer ya nada, bajo las circunstancias, así que cuando el secretario se marchó con las cartas que había firmado, se puso de pie para dirigirse hacia la chimenea, donde Daisy Hellingford lo estaba esperando. No esperaba que bajaras tan temprano, Daisy, dijo él. En realidad, pienso ir a montar, ahora que he terminado con las cartas. ¿Por qué no vienes conmigo? El duque sabía demasiado que la invitación era inútil, porque a Daisy no le gustaba montar y jamás se subía a un caballo si podía evitarlo. Quiero hablar contigo, Alston. El duque se resignó a lo que sabía que tendría que oír, tarde o temprano. ¿Quieres hablar aquí? Preguntó. ¿O prefieres salir al jardín? Lo que tengo que decir debe decirse, ahora mismo, replicó Daisy. Y el lugar no tiene ninguna importancia. Muy bien, aceptó el duque. Te estás comportando de una manera por demás extraña, Alston. Y exijo una explicación. En primer lugar, desde que llegué aquí te he observado secretear con tus amigos sobre algo que desconozco y, en segundo lugar, me has estado evitando. El duque abrió la boca para contestar, pero ella levantó la mano. No he terminado, dijo. La semana pasada, en Londres, te mostraste bastante evasivo. Pensé que era porque habíamos ido a demasiadas fiestas y visto a demasiada gente, y que aquí en Mer sería diferente. Ahora escúchame, Daisy, comenzó a decir el duque cuando ella se detuvo. Escúchame tú a mí, interrumpió ella furiosa. Te amo, Alston, y pensé que tú también me amabas. Pero no te has acercado siquiera a mí desde que llegué aquí, y quiero saber la razón. Habían llegado, se dijo el duque, a la médula de todo el problema. Se había dicho ya que aquello tendría que terminar, tarde o temprano. Y puesto que Daisy se obstinaba en aclarar las cosas, solo restaba poner fin a aquello de una vez por todas. Se alejó de la chemenea, hacia la ventana, preguntándose por qué las mujeres tenían siempre que decir con palabras, lo que por obvio no requería de ellas. Se quedó de pie mirando hacia afuera, entonces dijo. Creo, Daisy, que ambos somos ya lo bastante adultos para aceptar las cosas que suceden en la vida, sin recriminaciones, sin tener que manifestarlas con palabras innecesarias. Daisy se quedó callada por un momento. Él se volvió hacia ella con curiosidad y vio en su rostro una expresión que debió haber anticipado. Era de asombro. —¿Me estás diciendo que te has cansado de mí? —preguntó después de un instante, con voz ahogada. El tono con que lo dijo le reveló al duque que tal posibilidad le parecía a ella inconcebible. —No estoy cansado exactamente —dijo el duque en forma evasiva. —Pero creo, Daisy, que ambos nos damos cuenta de que nuestro romance no tiene ya la espontaneidad, ni la emoción del comienzo. —Ese es una mentira en lo que a mí se refiere —exclamó Daisy furiosa. —Te amo, Alston, y mis sentimientos no han cambiado. —No creo que eso sea la verdad estricta. Al mismo tiempo, no estoy dispuesto a discutir sobre ello. Cuando volvamos a Londres te enviaré un regalo, que espero conserve siempre como recuerdo de la gran felicidad que disfrutamos juntos, y espero que sigamos siendo amigos. —Aquellas palabras le parecieron un poco tontas, pero, al mismo tiempo, no podía imaginar otra forma de terminar con Daisy. En lo que a él se refería, todo había concluido y ella tendría que aceptarlo, por más que le pesara. —Así que tratas de librarte de mí —preguntó Daisy. Jamás en mi vida me habían insultado de este modo. Pero te aseguro, Alston, que estás cometiendo un grave error, y te juro que te arrepentirás. No cabía la menor duda de la velada amenaza que encerraban aquellas palabras. Pero, por el momento, el duque tenía que aceptar la tormenta como algo irremediable, y no tuvo oportunidad de decir nada en su defensa. Siempre le habían dicho que Daisy Helen Ford tenía un mal carácter. Aunque, mientras ella pudo ejercer su poder sobre él, no había tenido razón alguna para enfadarse. Como a él le parecía, entonces, entretenida y fascinante, en muchos sentidos, se había plegado siempre a su voluntad, por lo que era la primera vez que la veía furiosa. Mientras la observaba, dominada por una furia avasalladora, y la escuchaba lanzar venenosos epítetos contra él, el duque se decía mentalmente que, si había algo en la vida que le disgustara, era ver a una mujer perder el control sobre sí misma. Suponía que debía haber esperado que alguien como Daisy, que era una mujer apasionada, lo fuera en todos sentidos. Pero al dejarse llevar de ese modo por sus emociones, Daisy no solo se degradaba a sí misma, sino que lo humillaba a él. Hubiera querido detenerla, poner fin a aquella escena que se tornaba cada vez más desagradable. Pero hubiera sido más fácil para un ciclón, parar un ciclón o calmar una tempestad en el mar. Daisy se ponía más furiosa con cada palabra que decía, y el duque se dio cuenta de que aquella mujer le resultaba completamente odiosa. Lorena entró en la casa, seguida por Cirugo y Perry. Tenemos tiempo suficiente para cambiarnos antes del almuerzo, dijo Cirugo, mientras consultaba la hora en el enorme reloj francés que se erguía en un rincón del vestíbulo. Me da mucho gusto eso, exclamó Perry antes que Lorena pudiera contestar. Quiero darme un baño, nunca había tenido tanto calor como hoy. Creo que pasaba de los 35 grados centígrados, dijo Cirugo. Los tres se dirigieron hacia la escalera, y en esos momentos Lord Camphorn salió de uno de los salones que daban hacia el vestíbulo y se dirigió hacia ellos. ¿Tuvieron una buena cabalgata? les preguntó. Deliciosa, contestó Cirugo. Pensé que ibas a reunirte con nosotros. Estaba esperando a Alston, dijo Lord Camphorn, pero esperé en vano. Bajó la voz para que los sirvientes no pudieran escucharlo, y añadió. Daisy está haciendo una gran escena en la biblioteca, y me temo que la temperatura durante el almuerzo va a estar bajo cero. ¿Por qué se enfadó? preguntó Perry. No tengo la menor idea, contestó Lord Camphorn. Solo sé que, debido a la discusión, me perdí mi cabalgata de hoy. Lorena subió la escalera en silencio. Se preguntó qué razones tendría la condesa para estar haciendo una escena ahora, y deseó, aunque la idea la hacía estremecerse de temor, que no hubiera descubierto, en alguna forma misteriosa, que ella y el duque habían estado juntos en la azotea al amanecer. Estaba segura de que eso era imposible, pero nunca podía saberse. Hubiera querido no tener que bajar a almorzar, porque tenía miedo, pero de todos modos, tendría que enfrentarse a la condesa tarde o temprano, y si estaba furiosa contra ella, nunca le impediría manifestarlo. Se preguntó si podría confiar en su tío y decirle que, aunque no había tenido la intención de estar de nuevo a solas con el duque, había sucedido en forma inevitable, porque él se había reunido con ella. Entonces comprendió que hablar de ello arruinaría aquel mágico momento de felicidad. Por favor, Dios mío, por favor, no permitas que ella sepa dónde estuvimos. Oró en silencio. Continuó repitiéndose lo mismo todo el tiempo que pasó cambiándose de ropa. Bajó a almorzar llena de inquietud, para encontrar que la mayor parte de los invitados se habían reunido en el salón azul. Mantenían las cabezas juntas y hablaban en voz baja, lo que significaba que estaban discutiendo lo sucedido entre su anfitrión y la condesa. La marquesa de Trumpington extendió la mano hacia Lorena al verla entrar y la alejó de los demás para llevarla cerca de una ventana. Ven a conversar conmigo, Lorena, dijo. Quiero que me cuentes acerca de la vida que llevabas en tu casa cuando vivían tus padres. Me encantaría hacerlo, dijo Lorena con sencillez, pero me temo que va a encontrarlo muy aburrido. Vivíamos en una pequeña vicaría en una parte muy tranquila del país, en pleno campo, pero éramos muy felices. No importa si tu casa es grande o pequeña, si eres feliz en ella, dijo la marquesa sonriendo. De eso me di cuenta cuando estuve en Roma, dijo Lorena. Las muchachas solían hablar de sus enormes casas, de sus castillos, y una o dos de ellas vivían en palacios. Pero yo sabía que, por grandes e importantes que fueran, yo no las envidiaba y hubiera dado cualquier cosa por verme de nuevo en mi hogar junto a mis padres. ¿Eso era lo que de verdad importaba? Preguntó la marquesa. Era importante porque constituíamos una familia. Papá solía decirme que las familias eran benditas de un modo especial, porque Jesús había decidido tener un padre, una madre y un hogar normal, antes de lanzarse a predicar. Pero supongamos que en tu hogar no hubiera habido amor, dijo la marquesa. Es imposible imaginar eso, porque mamá amaba a papá profundamente, y ambos me amaban a mí. Se detuvo un momento y añadió. Mamá me dijo una vez que era la mujer la que hacía un hogar y la que proporcionaba a éste la clase de amor que lo llenaba de felicidad. Tu mamá amaba a tu padre, así que era fácil para ella, murmuró la marquesa. Mamá le daba amor a todos, dijo Lorena. La gente en el pueblo la adoraba, y sus amigos acudían siempre a ella cuando estaban en dificultades, porque estaba dispuesta en todo momento a ayudarlos. En una ocasión me dijo, tal vez somos pobres, Lorena, pero el amor no tiene precio. Es lo más valioso del mundo. La marquesa le sonrió. Gracias, querida niña. Se puso de pie al decir esto. Lorena había estado tan absorta en lo que estaba diciendo, que no se dio cuenta de que el duque se había reunido con el resto de la gente, y que el mayordomo había anunciado el almuerzo. Sólo cuando se dirigieron hacia el comedor, notó con profundo alivio que la condesa de Hellingford no estaba presente, y que había otra dama sentada junto al duque en la cabecera de la mesa. Se sentía temerosa de mirarlo, porque estaba demasiado consciente de su presencia, y sus ojos no se encontraron hasta que el almuerzo iba ya a la mitad. Entonces, como si no pudiera evitarlo, lo miró intensamente, y en ese momento los ojos de él se clavaron en los suyos. Lorena sintió que hablaban sin palabras, y que ambos estaban pensando en lo que había sucedido al amanecer. Como la marquesa le estaba hablando, el duque tuvo que volver la cabeza hacia ella y Lorena. A su vez, observó que el hombre sentado junto a ella esperaba que respondiera algo que él había dicho. Al terminar de comer, todo el grupo, que parecía un poco tenso, se dirigió hacia el salón azul. Como no hemos hecho planes para esa tarde, dijo el duque, pensé que tal vez considerarían divertido ir en carruaje, o a caballo hasta la presa. Está a unos ocho kilómetros de aquí, y fue construida por uno de mis antepasados, con mucho dinero y poco sentido común. Podríamos hacer una especie de picnic y tomar el té ahí. —Eso me parece delicioso —exclamó la marquesa. —Yo estoy dispuesto a ir a todas las presas que quieras, dondequiera que estén construidas, si puedo competir contra ti en uno de tus caballos, Alston —dijo Lord Carnford. A mí también me gustaría participar en la competencia —dijo el mayor Fein. —Podríamos organizar una carrera de obstáculos —sugirió alguien. —La idea es buena —dijo el duque. —¿Qué opinas tú, Perry? —Estoy dispuesto a competir como sea y con quien sea —contestó Perry—, siempre y cuando me dejen seleccionar a mi caballo. —Puedes elegir el que quieras, mientras no sea el mío —dijo el duque. —Esa es una ventaja injusta —exclamó uno de los hombres. —No realmente —contestó el duque—, porque si yo gano prometo no tomar el primer lugar, sino cederle el premio a quien ocupe el segundo. —Vamos a establecer algunas reglas en esta carrera, Alston —preguntó Archie Carnford. —Creo que la mayor parte de nosotros conocemos bien la región. De cualquier modo, creo que sería más divertido si fuera una simple carrera de aquí a la presa. —Deben dejar que nosotras vayamos primero —dijo la marquesa—, pues de lo contrario no estaremos ahí para saludar al vencedor. —Eso me parece muy sensato —aprobó el duque—. Ahora veamos quién va en carruaje y quién va a caballo. Miró hacia Lorena y el duque comprendió, por el brillo de sus ojos, que quería cabalgar. —Las damas pueden ir a caballo si lo desean —dijo en voz alta—, pero no competirán. —Está sugiriendo —intervino la viscondesa—, que no podemos montar tan bien como los hombres. —De seguro se verán muy atractivas al empezar —contestó el duque. —Pero esta carrera será dura y difícil. Me aterra pensar cómo se verán al finalizarla. —No seas agua fiesta, Sara —exclamó la marquesa. —Yo intento ir a caballo. Saldremos a media hora antes que partan los que van a competir para llegar con comodidad. Hace demasiado calor para hacer mucho ejercicio. —Yo, en lo personal, prefiero ir en carruaje —dijo una de las damas, y otras dos estuvieron de acuerdo con ella. —Creo que será mejor que vayamos a prepararnos —dijo la marquesa. —Ven, Lorena, démonos prisa, o no encontraremos los mejores caballos cuando bajemos. La marquesa había empezado a caminar hacia la puerta cuando apareció la condesa de Hellenford. Se había cambiado de vestido y llevaba, para sorpresa, de Lorena, un sombrerito plano en la cabeza, de los que se usaban para viajar en automóvil, del cual pendía un largo velo de gasa. Llevaba sobre un brazo una de las mantas que las damas se ponían encima siempre que viajaban en un coche abierto, con las dos manos dentro, como si fuera un manguito. Cruzó la habitación con paso imperioso y se detuvo justo antes de llegar donde se encontraban Lorena y la marquesa, para encararse al duque, que se separó de los hombres con quienes hablaba. —He venido a despedirme, Alston —dijo la condesa en voz alta—, tanto de ti como de tus amigos. Todos dejaron de hablar y se hizo un profundo silencio antes que ella continuara. —Me has dicho con toda claridad que no deseas tenerme más aquí y yo, ciertamente. No quiero estar donde no soy bienvenida. Se detuvo un momento y el duque intervino. —Por favor, Daisy. La condesa continuó como si no lo escuchara. —Regreso a Londres y nunca. De eso puedes estar seguro, Alston. Volveré a poner un pie en este maldito lugar. Detesto a Mer y te detesto a ti por lo que me has hecho. Se detuvo de nuevo, entonces dijo con una voz llena de ponzoña que todos pudieron escuchar. —De una cosa puedes estar seguro. Si te niegas a hacerme feliz, ninguna otra mujer tendrá lo que a mí me pertenece. —Antes de acabar de pronunciar las últimas palabras, la condesa había sacado la mano derecha de la manta, y Lorena vio horrorizada que esgrimía un pequeño revólver. La condesa dijo las palabras, a mí me pertenece, muy lentamente, acentuándolas para hacerlas más dramáticas. Entonces apuntó la pistola, de modo que la bala hiciera al duque, hiriera al duque, abajo de la cintura. Pero antes de que pudiera tirar del gatillo, Lorena, impulsada por un instinto más veloz que el pensamiento, tomó el brazo de la condesa y lo empujó hacia arriba. Se produjo una resonante explosión cuando la bala pasó por encima del hombro del duque y rozó la tela de su chaqueta, incrustándose después en el espejo sobre la chimenea y rompiéndolo en mil pedazos. Alguien gritó, pero, en general, todos se habían quedado petrificados y silenciosos ante la sorpresa. Entonces, cuando Lorena la soltó, la condesa usó el revólver que tenía en la mano para golpear con fuerza a la muchacha, que había impedido su venganza. El golpe le dio a Lorena en la sien, haciéndola caer al suelo sin sentido. Mientras Perry arrebataba el revólver de la mano de la condesa, el duque se lanzó hacia adelante para arrodillarse junto a Lorena. Como Lorena se encontraba inconsciente, no se dio cuenta del pandemonium que se desató en esos momentos. Todos hablaban y lanzaban exclamaciones a la vez. Mientras la condesa, con los ojos relampagueantes y las mejillas encendidas, permanecía de pie, mirando furiosa al duque, que ni siquiera levantó la cabeza para mirarla. ¿Cómo pudiste hacer una cosa tan terrible? Estaba preguntando, cirugo, furioso. Podías haber matado a Alston y te hubieran ahorcado por ello. No lo habría matado. Simplemente le habría impedido continuar con sus infidelidades, si tu sobrina no hubiera interferido. Debías agradecer que lo hizo, replicó cirugo. Imagínate el escándalo que habrías provocado si hubieras matado o herido a Alston. Y si alguien cuenta lo que sucedió aquí, la prensa se enterará y será un desastre. El resto de los invitados continuaban de pie, mirando a Daisy como si aún no pudieran creer lo que habían visto. El duque se puso de pie con Lorena en brazos. Manda a buscar un médico. Le dijo con voz aguda a Perry que era el más cercano a él. Sin añadir nada más, se dirigió a la puerta. Al desaparecer tras ella, estalló un murmullo ahogado de voces y cirugo levantó la mano. Ahora escúchenme todos, dijo. Quiero que me juren, por lo que sea más sagrado para ustedes, que nadie mencionará lo que ha sucedido aquí, fuera de estas paredes. La condesa emitió un sonido de desprecio y se dispuso a marcharse, pero cirugo le cerró el paso. Tú jurarás también, Daisy, dijo. Y quiero hacerte notar una cosa. No estoy protegiendo tu reputación, sino la de mi sobrina. Tu sobrina no está involucrada en esto, salvo por el hecho de que me impidió darle a Alston su merecido, dijo Daisy con brusquedad. Sabes también como yo, que si se supiera que había salvado la vida de Alston y que se había visto mezclada en una pelea entre tú y él, la chica sería menospreciada socialmente, en una forma por demás injusta que le haría mucho daño. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.